Bueno pues vean lo que me encontré en el parqueo de la terminal Hola hola decoración que bonito Amigos en pleno centro del mercado la terminal Bueno para los que no han visto Este lugar en muchos años les voy a mostrar como se ve Que les parece Bueno también hay un gentío allá adentro haciendo compras amigos Que yo también vine a ver unas cosas Y dije vamos a explorar un poquito la terminal Bueno ya ven que, ah miren ahí están las hojas para los tamales amigos Ya es temporada navideña así es que yo también me vine al mercado Bueno ya saben que es un mercado aquí hay de todo, de todo amigos Aparte es grandísimo Bueno vean hay otros que también son bastante grandes Pero este la verdad es que es impresionante Y está aquí en el corazón de Ciudad de Guatemala Les voy a mostrar como está el vecindario Bueno son los inquilinos del mercado amigos Es que saben que muchos de ellos vean aquí tienen sus apartamentitos Entonces pues Este mercado prácticamente yo pienso que en unos Bueno de hecho ya funciona casi todas las noches O sea este mercado es 24 horas al día amigos Vean aquí están todos los adornos de navidad Bueno por esa parte también hay mucha venta navideña Vamos a caminar vamos a explorar Que gustazo traerlos a caminar conmigo La terminal Vean hasta veo que hay un autobús que pasa aquí dentro del mercado amigos Es tan grande el mercado que el autobús pasa Porque ahí está la calle también Vean que bonito está por aquí Bueno o sea que yo pienso que originalmente era un edificio el que había acá Pero pues me imagino que se extendió tanto se expandió de tal forma Que pues las calles y avenidas quedaron dentro amigos No pero que es una alegría Vean esto amigos Prácticamente es como un drive through O sea uno puede comprar desde el auto creo yo Bueno vamos a explorar este maravilloso lugar amigos Bueno vean ya hay decenas Bueno vean ya hay decoración navideña por todo el mercado Ahora probablemente hoy no sea el día más visitado Pero hoy es sábado Así es que estamos a una semana de la navidad Vean como está esto amigos Que emocionante andar por acá Bueno bienvenidos a A descubrir un poco de De Guatemala De los centros de acopio amigos De como es esta parte de la ciudad Vean ahí están todos los autobuses Ahora les puedo decir que estando dentro de la terminal Pues a uno fácilmente se le olvida el resto de la ciudad Amigos esto es una ciudad Bueno si ustedes quieren saber como se siente Se siente como estar En una ciudad muy poblada Así se siente Lo que les puedo decir es que la cantidad de comercio El volumen de negocio de este lugar es increíble amigos Bueno yo creo que aquí ya vamos para la parte de afuera Vamos a dar la vuelta en un momento Vamos a seguir explorando Yo pensé que ya había salido Vean Vean amigos Y vean Ya está decorado también Aquí están los cohetes Bueno si hay que tener un poquito de paciencia para moverse aquí Se queda un poquito atrapado amigos Gracias por la cantidad de compradores Hoy es sábado Así es que ya saben Vengan a la terminal Hacer su compra Bueno y no se preocupen No se va a acabar Aquí hay de todo Vean para allá Bueno tenía curiosidad de venir a ver como estaba hoy por aquí Ya lo estamos viendo Solo hay que hacerse a un ladito Bueno vean los que Es una cantidad de autos Compradores Compradores amigos Es una semana para el 24 Así es que va a estar muy ocupado Y bueno de ahí es donde yo vengo En este momento Aquí hay que tener bastante paciencia Gracias Bueno los voy a traer conmigo a caminar Vamos a ir un poquito Mover un poquito callados Así ustedes pueden Experimentar el bullicio El frenesí De la gente De lo que está pasando hoy en el mercado Amigos Bueno y si llegaste a esta parte del video Suscribite Compartí Guatemala Deja un comentario Si solías trabajar aquí en la terminal Bueno y si estás aquí en la terminal Pues que un saludo Que te vaya muy bien en diciembre Y todos los meses Bueno ando viendo si compro un gorro de Santa Claus Ya se encuentro el traje de Santa Claus Pues igual No solo ando buscando El hoodie El gorro de Santa Claus Amigos A lo mejor si encuentro uno La vean como está por acá Y yo creo que se va a poner más ocupado En estos días De hoy para el viernes Yo creo que va a ser una cantidad de gente Que va a seguir viniendo acá Bueno aquí estuvimos caminando Un poquito esta parte Para serles honestos Yo creo que ya me perdí Yo creo que ya había pasado por acá Bueno Nos regresamos Y seguimos en otra parte Este increíble lugar amigos La energía aquí es increíble Bueno voy a irme en esa dirección Y vamos a explorar un poquito más Para allá Porque yo creo que ya me perdí Bueno amigos Yo la verdad no creo que me haya perdido Sino que simplemente Pues el mercado es súper grande Y como es súper grande Pues hay que explorar Todo el mercado amigos Así que vamos a explorarlo Bueno y pueden ver Toda la decoración navideña Y pues un montón de productos Al fin y al cabo Es mercado Así es que aquí hay de todo Y saben que aquí a mano izquierda Vamos a entrar en un momento También para que veamos Como está ese lado Ah por aquí se puede pasar Vamos a pasar por aquí Bueno pues vean El tamaño De este lugar amigos Vean eso Lo bonito es que todo Está techado también Así es que Y vean Todo está iluminado Así es que yo creo Que estos días de navidad Los compañeros De aquí del mercado Creo que van a quedarse Más tiempo Para que uno puedan Ir a hacer sus compras Vamos a ir a hacer sus compras Bueno vamos a seguir Explorando el mercado La terminal Bueno aquí miren amigos Bueno aquí miren amigos Llegué a cuatro caminos Vamos a ver Aquí tengo que decir Para donde agarro Para allá Ya sé que salgo Por donde entré Entonces voy a agarrar Por acá Que por acá todavía No he explorado Vean como está Que bello Está por acá Gracias Llegué D一个 Chor De? Sí No Nada Has y como el mercado no puede faltar la música de fin de año esa de la despedida que me dejó este año que me trae el nuevo aquí es pura alegría amigos bueno que es súper caminata por este increíble lugar amigos y 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 bueno amigos ya me voy a despedir del mercado la terminal ya me dijeron por dónde salir o vamos a ver si no me pierdo me dijeron que entrara por aquí y permiso permiso me dijeron que me dijeron que entra por aquí que aquí puedo salir a la calle o sea yo creo que es y esta es la parte que les digo que se parece a la parte yo creo que este es el mercado nuevo también en la parte de abajo entonces aquí aquí no sé si sea salida yo creo que si es salida amigos bueno ya ya se me dicen que no salida me regreso ya pero yo creo que sí así porque aquí ya no se ve como el mercado nuevo sino que ya se ven como como negocios negocios particulares pues propios es lo que yo quise decir o sea que la construcción es propia y aquí ya vemos la calle amigos lo logré logré amigos salí y creí que me iba a quedar atrapado en el mercado la terminal para siempre pero ya salí amigos es que hay que ponerle un poquito de emoción a la vida luís desde la zona 4 la terminal en ciudad de guatemala si te gusta el vídeo suscríbete dale like pues yo creo que ah si ahí dice centro de atención integral la terminal pues yo creo que por ahí era donde yo andaba amigos esta calle no sé si salga allá por el banco industrial sino si no vamos a irnos del otro lado yo creo que es la misma calle amigos pero igual nos vemos en el próximo el próximo y pues nos vemos en el próximo yo creo que es en esta dirección nos vemos en el próximo y 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